En el vídeo anterior habíamos visto cómo determinar las proyecciones de una circunferencia, de los ejes de una circunferencia situada en un plano cualquiera. Habíamos visto una circunferencia de concentro en C, ubicada en el plano determinado por C y por H sub P, por una horizontal del plano, y habíamos determinado estos ejes que en proyección horizontal, en planta, eran ejes principales de la elipse en la que se proyectaba la circunferencia, pero en la proyección vertical eran estos mismos ejes proyectados sobre la proyección vertical, eran unos ejes conjugados, lo cual da lugar a una mayor dificultad en la exactitud al dibujar, sobre todo a mano, al dibujar la elipse determinada por estos ejes. Vamos a ver en este vídeo cómo podemos determinar también en esta proyección vertical los ejes principales de la elipse proyección. Nos vamos a ayudar de este dibujo en el cual ya está resuelto en tres dimensiones. En esta proyección tenemos la circunferencia, es un dibujo bastante complicado, como veis, porque tiene las proyecciones y también porque se vale, como vamos a ver en este caso, de un abatimiento. Tenemos la circunferencia dibujada aquí en una línea más gruesa y sus proyecciones, que en planta coinciden con la que hemos visto en el vídeo pasado y en alzado vamos a tener esta proyección, pero vamos a ver cómo determinamos estos ejes, que serían los ejes principales que vamos a desarrollar en este vídeo. El eje mayor principal de esta elipse, está dibujado aquí en amarillo, es el eje frontal. Es el eje frontal, el eje frontal de la circunferencia es paralelo al plano vertical de proyección y por tanto, se proyecta paralelamente, se proyecta en verdadera magnitud. Es decir, que es el eje de mayor dimensión de esta elipse y por tanto, eje mayor principal. Este eje frontal, este diámetro frontal de la circunferencia, naturalmente, pues su proyección horizontal debe de ser paralela a la línea de tierra, que es esta de aquí. Es decir, que yo puedo dibujar, por ser un diámetro frontal, puedo dibujar la proyección horizontal paralela a la línea de tierra. La voy a prolongar, esta proyección horizontal la prolongamos hasta la traza del plano en el que está la circunferencia. Y con esta, al prolongarnos hasta aquí, pues podemos subir ahora la proyección vertical de esta recta frontal. La proyección vertical debe de pasar por este punto, que se encuentra en la traza H sub P, y pasa además por el centro de la circunferencia, por C. Esto me permite determinar la proyección vertical del diámetro frontal. No sabemos todavía la dimensión. ¿Cuánto es la dimensión de este eje? Pues bien, hemos dicho, vamos a poner esto en puntos, hemos dicho que se proyecta en verdadera magnitud. Se proyecta paralelamente, se proyecta en verdadera magnitud. Es decir, su dimensión es el propio diámetro de la circunferencia. Este diámetro de la circunferencia, ya habíamos visto en el vídeo pasado, que corresponde también a esta proyección, que está dibujada aquí en rojo, y corresponde también a esta proyección horizontal, el diámetro horizontal de la circunferencia. Están en verdadera magnitud, tanto este diámetro como esta vista, este diámetro frontal para esta vista auxiliar que habíamos trazado. Por tanto, yo puedo llevarme esta dimensión, me la voy a llevar con una circunferencia, con el compás diríamos, pero con otro caso me llevo con una circunferencia, me llevo esta dimensión, me la llevo aquí, y ajusto la dimensión del eje mayor principal, recortando los extremos. Ya tenemos ahí el eje mayor principal, que es un eje que es siempre interesante obtenerlo, por dos razones. Una, bueno, es eje de simetría, además de la elipse, es decir, que aparte de ser el eje mayor, pues es eje de simetría, lo cual me va a permitir, además, pues si quiero encontrar los simétricos de los extremos de estos ejes conjugados, y tener otros cuatro puntos más de la elipse, es decir, que tendría, aparte de los extremos del eje, ocho puntos más de la elipse, que serían realmente, ya tendría la elipse muy bien definida. Este eje, en la proyección horizontal, también habría que determinarlo, porque efectivamente ya habíamos dibujado la elipse, pero bueno, pero podemos obtener con los ejes principales, pero podemos obtener también otros dos puntos que corresponderían a este eje frontal, simplemente, pues bajando los extremos que hemos encontrado, bajándolos sobre la recta frontal correspondiente. Lógicamente, pues corresponden, además, a los puntos que ya teníamos de la elipse, es decir, que nosotros esta elipse la habíamos dibujado con el programa Autocad, a partir de los dos ejes principales, está dibujada perfectamente, y lógicamente este punto que bajamos ahora corresponde con esa elipse ya dibujada perfectamente. Si no hubiéramos tenido la elipse dibujada perfectamente, ahora mismo tendríamos los dos extremos de estos ejes, y tendríamos también, habríamos obtenido aquí dos puntos más que me permitirían, me irían ayudando a trazar la elipse. Vamos a recortar este eje frontal en proyección horizontal. Lo recortamos. Tenemos aquí, pues, otros dos puntos, como digo, de la elipse en proyección horizontal. El eje menor principal es eje perpendicular al eje mayor principal, es decir, que pasa por C y es perpendicular a C, perpendicular al eje frontal. Hoy vamos a trazar una línea auxiliar perpendicular. Esto es por tanto, CAD no hace directamente una perpendicular desde C, y esta perpendicular, pues, la vamos a mover, la vamos a situar en la posición del eje. La vamos a prolongar hasta la traza del plano, porque este eje también es un diámetro de la circunferencia, está en el plano, y por tanto, pues, voy a prolongar esta línea. Ahora estamos hablando, antes hemos hablado de la línea amarilla, del eje frontal, ahora estamos hablando de la línea verde, que sería el eje menor. Aquí ya lo tenemos, esa sería la proyección, la proyección en el plano vertical de proyección, lo tenemos ahí, y esta sería la posición real de este eje. Bueno, pues, lo prolongamos, decía, hasta la traza del plano, y lo bajamos, cuando veamos su proyección horizontal, este punto es la traza de, la traza de esta, de este eje perpendicular, entonces lo bajo hasta la traza del plano, y la proyección horizontal de esta recta, pues, va a pasar por C, y va a pasar por esta traza. Esta es la proyección horizontal del eje menor. Vamos a dibujar todo esto en verde. Esta línea la vamos a hacer de puntos. ¿Cuánto mide este eje? Claro, aquí, al tener dibujada la elipse ya, y bien dibujada, este eje mide hasta aquí. Ahora bien, si yo no tuviese dibujada esta elipse, ¿cómo puedo determinar la dimensión de este eje que ya no es tan clara? La manera de determinarlo es a través de un abatimiento. A través de un abatimiento. Este abatimiento que tenemos aquí, es decir, vamos a abatir el plano, y vamos a abatir esta recta, este eje menor, y vamos a ver en qué puntos de la circunferencia tiene sus extremos este eje. Estos dos puntos son los que me determinan el extremo del eje, y los desabatiré primero, y luego lo llevaré hasta la proyección vertical, los llevaré los puntos 7 y 8. Abatimos, pues, la circunferencia. Para abatir la circunferencia tenemos ya esta vista auxiliar que nos viene bien. Entonces, pues bueno, pues abatimos el centro de la circunferencia con, haciendo centro en la charnela, está aquí, en esta vista auxiliar, esta vista de punta. Recorto un poco este giro, y el punto C me va a abatir, como decíamos, en un plano perpendicular a la charnela, o sea que va a ir abatiendo en esta dirección, y me va a abatir hasta donde llega, pues aquí veo hasta donde llega el punto C. Porque aquí tengo aquí una perpendicular a las líneas auxiliares, y prolongo esta línea perpendicular hasta ahí. Y el punto C me va a venir a abatir aquí. Vamos a poner estas líneas en puntos. Y aquí, esta línea la podemos poner en rojo. Esta línea es el radio, el radio de la circunferencia. Lo que tenemos aquí es el radio de la circunferencia. Es decir, yo aquí tengo, vamos a poner también el nombre este de C abatido. el punto, el centro de la circunferencia abatido. Podemos dibujar, por tanto, la circunferencia abatida, que va a estar aquí, y podemos dibujar el eje menor que teníamos, lo podemos dibujar abatido, porque este punto pertenece a la charnela, es decir, al abatirlo no se mueve, va a permanecer aquí, es este punto que aquí se está denominando A, A que corresponde también con A abatido, y además pasa, este eje menor pasa por el centro de la circunferencia, es decir, que el eje menor abatido va a venir desde ese punto que teníamos A hasta el centro de la circunferencia, y además pues lo voy a prolongar hasta cortar también del otro lado de la circunferencia, para obtener los dos extremos del eje, los puntos que aquí aparecen como 7 y 8 abatidos, estos dos puntos, en esta línea los vamos a poner también en verde por seguir el código de color que hemos empleado aquí, puntos 7 y 8 que ahora pues nada, desabaten lógicamente pues también en la dirección perpendicular como esta línea en la dirección perpendicular a la charnela propio pero vamos a dibujarlas de puntos o de verde y de puntos y estos puntos aquí donde cortan al al eje menor proyectado pues vamos a tener los dos extremos los dos puntos 7 y 8 en proyección en planca es decir yo aquí tengo un primer punto que es el punto 8 extremo del eje menor en planta y un segundo punto que es el punto 7 el punto 7 que desabate aquí es decir que tengo estos dos puntos que son los extremos del eje menor por ajustarlo por ajustarlo si acaso ahí naturalmente corresponden de nuevo se encuentran sobre esta elipse que yo ya tenía trazada del vídeo anterior pero que normalmente pues bueno yo no tendría trazada y podría trazar ahora teniendo ya los dos ejes principales y otros dos ejes que son principales en la proyección vertical pero que son conjugados en la proyección horizontal bueno por último estos 2.7 y 8 pues los subo para encontrar la proyección vertical del eje menor vamos a copiar esta línea de referencia aquí y aquí y me indica los extremos donde llega para ajustar el eje menor que el eje menor verde va a ir desde este punto punto 7 en proyección vertical y punto 8 en proyección vertical y ya tenemos aquí pues los dos ejes principales amarillo y verde aquí los teníamos dibujados estos dos en la proyección vertical vemos que se corresponden con los dos diámetros reales de la circunferencia cuando se proyectan en esa dirección pues me va a dar pues estos dos ejes proyectados de la elipse y ya en AutoCAD pues puedo dibujar también y a mano pues también tendría ya muchos puntos con los que poder dibujar esta elipse en AutoCAD pues ya obtengo una orden que dando este eje principal y este otro eje principal me hace la elipse correctamente con los que se ponen en AutoCAD con los que se ponen en AutoCAD